El Compañero Atilio Borón Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, un gusto grande escucharte tenente de nuestro programa. Sabemos que estás con muchas cosas, pero bueno, te agradecemos que estés acá. Queríamos iniciar esta entrevista escuchando tu mirada en relación a esta nueva escalada agresiva del imperialismo norteamericano sobre nuestros pueblos. Bueno, la verdad que es una situación que refleja las enormes dificultades por las cuales está pasando Estados Unidos como potencia declinante en el tablero geopolítico mundial. Creo que ese es el telón de fondo que hay que tener en cuenta para comprender la virulencia, la agresividad que Estados Unidos ha venido demostrando en los últimos tiempos. Se ha hecho carne en la sociedad norteamericana y en su dirigencia la duda de que ya ese país no tiene las condiciones que gozó durante mucho tiempo en el pasado y que lo permitieron imponer su voluntad, digamos, en cualquier parte del mundo. Ahora ellos tropiezan con esta serie de dificultades de todo tipo y me parece que eso es lo que los ha ayudado a tratar de... como decir, a tratar de profundizar la vinculación y endurecer, a atenazar aún más a los países latinoamericanos que son como Fidel y el Cielo lo dijeron tantas veces, la reserva estratégica de los Estados Unidos cuando en el sistema internacional están con muchos problemas cuando tratan de hacerse fuertes en América Latina, como lo hicieron, digamos, cuando la guerra de Vietnam, como lo están haciendo ahora en momentos en que la emergencia de China y de Rusia en la ley internacional cuestiona la hegemonía que tenía Estados Unidos. O sea que todo esto es previsible, ¿verdad? Y lo previsible no significa que debe ser aceptado, todo lo contrario, pero lo cierto es que Estados Unidos está respondiendo ante esta grave situación en donde su predominio se ha visto y se ve realmente muy menoscabado debido a todas las transiciones que se han producido en el sistema internacional, en donde ya Estados Unidos no es el único actor importante, sino uno de los tres más importantes del mundo, junto con Rusia y China. Y esto provoca esta actitud, ¿verdad?, esta ofensiva en contra de los países de América Latina. Sí, quería, bueno, nosotros tenemos el recuerdo de la liberación de los cinco, esa etapa con Obama que vimos como una posibilidad, y ahora de golpe, ¿no?, vemos una guerra de cuarta generación, muchos recursos, un asedio. ¿Por qué tanta virulencia con Cuba? Y en esto también, si se veía venir, o es algo que, bueno, que también como vos planteás, es parte ya de una política que ellos no van a resignar nunca. No, esto se veía venir así a tiempo, ¿verdad? Bueno, primero, el bloqueo tiene 60 años, o sea que no podríamos ignorarlo de ninguna manera, ¿verdad? Pero el endurecimiento sí tiene que ver con cambios más recientes, como te decía recién, cambios en el escenario internacional, y la preparación que Estados Unidos ha venido haciendo, por ejemplo, de estos grupos que se han, lo que se dio a llamar, el manifiesto de San Isidro, esta actitud contestataria, provocativa, que tomaron algunos artistas, fundamentalmente artistas plásticos, algunos cantantes que salieron a protestar frente al Ministerio de Cultura de Cuba. Esto vino siendo cultivado durante largos años por el gobierno de Estados Unidos, con la preparación de redes sociales, entrenamiento de community managers para hacer más impactante las políticas de agresión a la isla, con la expansión del uso de los teléfonos celulares. En Cuba tiene una tasa de, a ver, posesión de teléfonos celulares por 100 habitantes muy, muy elevada, la mayoría son smartphones, Estados Unidos ha aprovechado de eso, ¿verdad?, con las redes sociales, con los algoritmos, para tratar de crear una sensación generalizada de protesta y de repudio a la Revolución Cubana. Hay, inclusive, un documental que han sacado hace cosa de dos meses, un documental muy interesante, voy a ver si puedo darte el dato concreto, del documental en donde estudian precisamente cómo se hace toda esa historia, cuáles son los componentes tecnológicos, ¿verdad?, que se utilizan para llegar a un público muy elevado, y bueno, y eso claramente ha tenido impacto, ¿verdad?, no es un impacto masivo, creo que hay que tener cuidado de no caer en el error, de pensar que las manifestaciones del 11 de junio fueron manifestaciones absolutamente multitudinarias, no lo fueron, hubo centenares de personas, se mezcló mucha gente, mucha gente que, este, fue atraída, ¿verdad?, por el ruido, por la necesidad, por la novedad, por las críticas que obviamente tenían que hacerle el gobierno, este, tenía que hacerlo el gobierno por algunos problemas que se estaban enfrentando últimamente, la gente sale y protesta, no quiere decir que quieran volver a ser súbditos de los Estados Unidos, o no quieren que Cuba se convierta en una colonia norteamericana, hay que entender también eso, ¿verdad?, porque si no, parecería ser que una economía socialista, bloqueada, sitiada, agobiada, con un bloqueo de 60 años, no hay nadie que pueda estar disconforme, ¿y cómo manifiesta esa disconformidad?, bueno, pues trata de hacerlo saliendo a la calle y protestando, ahora, ahí se mezclaron elementos que claramente querían proponer un camino contrarrevolucionario, eso no cabe ninguna duda de aquello, pero también mucha gente se salió a decir, mirá, viejo, no tengo luz en casa, ¿por qué no tengo luz? Bueno, porque resulta que con el bloqueo no te llega la gasolina, y en realidad no llevarte la gasolina, las centrales termoeléctricas de Cuba no funcionan, o funcionan a la media máquina, pero bueno, a vos está toda esa explicación, mucho no te importa, lo que te importa es que vos sabés que no tenés luz en tu casa, querés tener luz, entonces salí a la calle y protestá, ahora, y se te mezclan unos tipos que vienen con un proyecto diferente, aprovechando todo eso, y además se te mezclan lo que hay en todas las manifestaciones, todos los países del mundo, porque yo creo que está en el Vaticano, una cosa así, que junto con los que legítimamente protestan, vienen los delincuentes que están solapados, y que quieren saquear y robar y hacer todo aquello, eso fue lo que pasó en Cuba, ahora, evidentemente que el gobierno cubano tiene que reaccionar, y reaccionar con energía, e inteligencia, la energía solo no sirve, ¿verdad? y yo creo que ahí, sí, decime. No, 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 está, está, te regalé la idea, y te hago otra pregunta. Ya, redondeo esto, yo creo que lo peor que puede hacer el gobierno cubano, no lo está haciendo, pero hay sectores que, evidentemente, pueden tener interés en que se caiga en ese rol, que es una respuesta meramente represiva. Acá lo que hay que hacer, un poco, Silvio Rodríguez lo dijo, en, en, en su, en su blog, ¿no es cierto? Conversar aún con gente, que potencialmente puedan ser contrarrevolucionarios, pero me parece que, este, no ganas nada, suprimiéndolos, de la vista de la opinión pública, porque si hay una sociedad, altamente integrada, y en donde todo se sabe, y donde todo se comunica, y donde todo circula, esa sociedad es Cuba, ¿verdad? Es una isla, el hecho de que es una isla favorece mucho, es una isla relativamente pequeña, entonces, digo, acá lo que hay que hacer es decir, bueno, creo yo, personalmente, lo que lo sugeriría, sería muy bien, sectores que protestan contra el gobierno de Cuba, a ver cuál es el planteo, por supuesto, denunciar a aquellos que, de alguna manera, quieren decir, bueno, Cuba tiene que integrarse al sistema interamericano, acabar con el socialismo, todo eso es inaceptable, pero yo diría que una mayoría de la gente que está protestando lo que quiere es mejorar ciertas condiciones de vida y proponer ciertos cambios en la gestión macroeconómica cubana, y a mí me parece que eso es absolutamente legítimo, no hay ninguna razón por la cual debería entorpecerse esas manifestaciones. pensaba en la pandemia y como un reacomodamiento de las placas tectónicas sociales a nivel mundial planetario, y quería consultarte desde tu mirada y de tu formación, si esto es una oportunidad para una humanidad más solidaria, o si el capitalismo o el mundo financiero global lo va a llevar para otro lado. La pregunta es si el post-pandemia nos va a regalar una humanidad más solidaria, más atenta al otro, o si el capitalismo va a tener la capacidad de reciclarse y llevarnos puestos de nuevo, digamos, ¿no? A veces en esto de la pandemia de nadie se salva solo, uno veía como una incipiente mirada más solidaria, más humana, que esperanzaba, y ahora que la cosa se vuelve a rearmar, aparece la duda si el capitalismo se va a reconfigurar y de vuelta imponer esta lógica del egoísmo y... ¿no? Mira, ya te respondo a esto. Primero te doy el dato concreto de ese estudio, de ese documental muy lindo que hicieron en Cuba, se llama La dictadura del algoritmo. Ah, sí, sí. La dictadura del algoritmo, y esto lo pueden ver en YouTube, la gente que nos está escuchando, yo lo he visto, incluso creo que tengo ahí una... participé en la promoción de este documental y es realmente una joya cómo ellos ven el tema, cómo describen, con qué nivel de detalle la penetración de las redes sociales y la manipulación que hacen desde Estados Unidos. En cuanto a los... Yo creo que capitalismo va a seguir siendo capitalismo, no hay ninguna esperanza de que el capitalismo de inicio de una fase de solidaridad, altruismo, etcétera, esto va en contra de la esencia del sistema. El sistema se basa precisamente en el desenfreno individualista y en el egoísmo más centrado. O sea, esperar otra cosa me parece que a mí, mi manera de ver, puedo equivocarme, pero me parece que es un revela una cierta ingeniedad en nuestra parte. El sistema se va a reconstruir. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de hacer que se reconstruya sobre otras bases y las bases de eso lo que yo le hago llamar es una especie de proto-socialismo porque, por ejemplo, cuando vos decís, bueno, vamos a recortar significativamente el papel de los mercados y fortalecer la presencia del Estado para evitar que la salud sea considerada como una mercancía que le vale ser un derecho y sin que esto se unifique que estás avanzando hacia el socialismo, pero sin la menor duda te estás produciendo un avance muy significativo en la dirección contraria a la que venías andando anteriormente. Creo que este es el momento de aprovechar esa coyuntura tan peculiar que se nos presenta y a partir de ahí entonces cuando en las luchas sociales nosotros tener muy en cuenta tener muy en cuenta que tenemos que dar una batalla para ir desmercantilizando a la salud. ¿Qué quiere decir desmercantilizar a la salud? Por ejemplo, yo creo que tenemos que dar una batalla para que la industria farmacéutica sea una industria que responda a los intereses internacionales y no a los intereses de lo que se llama la Big Pharma la gran industria farmacéutica y tenemos que hacer que los medicamentos no sean mercancías no puede ser que los medicamentos tengan los precios que tienen en la Argentina ni te digo en Estados Unidos. Mirá cómo será en Estados Unidos que Biden el presidente de Estados Unidos se queja de los niveles extravagantes de precios que tiene la medicina en los Estados Unidos y los medicamentos dice cómo es posible que cuesten tres veces más en Estados Unidos que en Europa el mismo medicamento hecho por el mismo laboratorio ¿te das cuenta? O sea, hay una cierta conciencia de que inclusive en los sectores capitalistas que algo debe cambiar si cambia en la dirección que nosotros debemos de cambiar la dirección correcta tenemos que meter eso en nuestra agenda de lucha y pelear para que eso sea posible lo mismo que desmercantilizar la atención médica ¿verdad? no digo eliminar toda la atención privada pero cuando Cristina hablaba de la integración de los sistemas las obras sociales las prepagas y el hospital público bueno, de alguna manera aprovechar eso para asignar enormes cantidades de presupuesto sobre todo al hospital público que es el hospital de la gente más desheredada y más condenada de la Argentina y lo mismo desmercantilizar a la educación porque no puede ser de que en la ciudad de Buenos Aires haya chicos cuyos padres no pueden encontrar una vacante en una escuela primaria y tienen que mandar a sus hijos a una escuela privada si te das cuenta creo que la salida de la pandemia pasa por la eficacia de nuestras luchas para quitar el carácter mercantil de todo aquello que el capitalismo ha mercantilizado esa última frase fue de una potencia maravillosa por último Atirio para robarte mucho más tiempo quiero que nos hables un poco del sueño del marqués tu último libro y la relación con Mar Gallosa si me acaba de mandar la imprenta me acaba de mandar los primeros ejemplares va a estar a la venta ya a partir del que salvo creo y el sueño del marqués es un examen muy riguroso de todo el pensamiento político práctico de Mar Gallosa yo lo había estudiado en un libro anterior que salió hace dos años se llama El hechicero de la tribu había estudiado los fundamentos filosóficos del pensamiento de Mar Gallosa rastreándolo hasta llegar a sus siete fuentes fundamentales de reflexión que son Maran Esmir Renumer Von Hayek Popper etc no voy a mencionarlos todos pero aquel era un libro más de si bien un ensayo es que se lee muy fácil porque yo escribo para que me lea la persona que inclusive si de primaria en completa tiene que leer un texto mío sin duda me siento realmente una gran frustración claro escribir en difícil es un absurdo si uno trata de comunicarse con la gente ¿verdad? y este otro que acaba de salir se llama El sueño del marqués es un análisis de las intervenciones puntuales que Vargas Llosa hizo en relación a distintos momentos de la coyuntura latinoamericana en los años recientes fundamentalmente en el caso argentino México Uruguay Colombia Brasil Chile por supuesto Venezuela Cuba entonces una réplica a todas las intervenciones unida a otros trabajos de otra gente que ya me ha prestado la colaboración para este libro ha salido un texto bien interesante inclusive que lo están poniendo en preventa ahora a un precio bastante accesible lo cual me tiene muy contento ¿no? porque bueno es bueno que circule yo lo que quiero es que circule lo más ampliamente posible y por eso hemos castigado mucho yo por lo menos he cedido mi derecho de autor para que la editorial pueda bajar el costo del libro para aquellos que lo quieren conseguir se llama El sueño de Marqués y luego repetí hay una preventa ahora este que la pueden buscar por ahí en mi página web está esa información en Facebook este y le va a encantar ese libro yo creo que va a motivar una nueva conversación telefónica con ustedes una vez que lo lean porque les va a suscitar muchas preguntas y muchos comentarios bueno me quedo con eso último te agradezco mucho que hayas pasado por nuestro programa y te vamos a volver a llamar para hablar de este nuevo libro muchas gracias Atilio Juan, todo me gusta tus sueños y un abrazo para vos y para todo tu viaja muchas gracias y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo